Y es que mientras la aventura andaba haciendo compras por la mañana, el gato Cuba se fue a pasar la tarde con su hija y Melisa Paredes. ¡Ay, de yapa el activador! Hasta aparece la familia feliz, la familia superada. El bailarín carga la mochila en la pequeña, mientras el gato la carga en sus brazos. Cualquiera diría que el gato se está refugiando en la pequeña que tiene con la Paredes.